La comunidad académica de la UNAP cumplió su cita con la democracia. El pasado 26 de octubre a las 8 de la mañana, en la plazoleta Los Fundadores del Campus El Jardín, se hizo la instalación de las elecciones UNAP 2017, jornada que sirvió para escoger a los representantes ante la Junta Directiva, Consejo Académico, Consejo de Facultad y Comité Curricular, quienes renovarán estos organismos de dirección. Para la universidad resulta de suma importancia contar con estos mecanismos de participación. Pues es la oportunidad de que los dos estamentos más importantes de la institución, como son los estudiantes y los docentes, se hagan presentes en los organismos académicos y administrativos más importantes de la universidad, como son la Junta Directiva, el Consejo Académico, los consejos de facultad y los comités curriculares. Ahí deben estar ellos presentes para que ayuden a construir la universidad, para que propongan, para que debatan los temas más importantes que da la institución. Fueron siete los puntos de votación que se habilitaron en cuatro diferentes campos para que estudiantes y profesores registraran su voto electrónico. Del censo electoral habilitado para sufragar, el 25% de los estudiantes y 41% de los docentes ejercieron este derecho. Por los estudiantes fueron elegidos como representantes ante la Junta Directiva, Rembrandt Dalí Muñoz Ardila, estudiante de Ingeniería de Sistemas, y su fórmula Karen Vivian Galvis Rodríguez, de Medicina. Debemos recordar que tener una representación ante la Junta Directiva es uno de los estamentos más importantes de participación porque es ahí donde se eligen los rectores, se hacen modificaciones a los reglamentos estudiantiles y también para sentar la voz de los estudiantes ante el debate nacional sobre la educación superior. Simplemente agradecerle a nuestro equipo de Democracias con Ideas, a todos los representantes estudiantiles que como quien dice le metieron corazón, tienen la camiseta puesta. Por los profesores el candidato vencedor fue Edgar Mauricio Mendoza García del programa de Administración de Empresas, quien en compañía de su fórmula Doris Amparo Barreto Osma del programa de Medicina, agradecieron la confianza que sus compañeros depositaron en ellos. Muchísimas profesores, muchas gracias, nos sentimos muy contentos y agradecidos por el respaldo que depositaron en nosotros para representarlos ante la Junta Directiva. El 26 de octubre la democracia se hizo presente en nuestra institución. Los resultados nos impulsan a seguir trabajando por el diálogo, la gestión administrativa y sobre todo la visibilización de los productos resultados de todo el trabajo de nuestros docentes y estudiantes. En el auditorio de Alfonso Gómez Gómez se realizó el acto de posesión, en el cual los nuevos representantes asumieron su elección en los diferentes estamentos de participación. El representante de los estudiantes desempeñará sus funciones por un año, mientras que el vocero de los docentes lo hará por un periodo de dos años.